El pecado rey llegando, ay, mi palomita a la puerta de tu pezón Corazquerito soy, sin consuelo soy, pasajerito soy, mañana me voy He llegado, no he llegado, ay, mi palomita a la puerta de tu pezón Corazquerito soy, sin consuelo soy, pasajerito soy, mañana me voy Vamos, chupi, para la ida, hoy el puyo se pasa primero Así viene por la ruta de recuerdo, el puyo que encanta Pausa Por esas calles renconaditas de sequello Está noche en el borracho, ay, mi palomita, no hay cantina quien me aguante Corazquerito soy, sin consuelo soy, pasajerito soy, mañana me voy Esta noche en el borracho, ay, mi palomita, no hay cantina quien me aguante Corazquerito soy, sin consuelo, corazquerito soy, mañana me voy Saludos para San Javier Izoteca Corazquerito soy, sin consuelo, corazquerito soy, sin consuelo, corazquerito soy, sin consuelo, corazquerito soy, pasajerito soy, mañana me voy Si tú quieres que me quede, ay, mi palomita, de sencilla mi caballo, con asquerito soy, sin consuelto soy, con asquerito soy, a una tan peor. Eso, eso. ¡Salud! Eso. Acá los brillantes recientes, la familia de la Gutiérrez Valenzuela, esperando al hombre que no llegue a este momento. Estamos acá en el repartido de Quicata. Este es el pueblo de Quello, esperando a Orestes Gutiérrez. Ah, de Quello. Gracias. Nos encontramos en este hermoso valle, Sequello, un pueblo lindo que jamás nos olvidaremos. Y presentes, nuestro amigo Jorge, nuestro amigo Teófilo. Gracias. Los haces, los conductores, los dueños de esta hermosa empresa Santa Clara. Y como también, nuestro amigo, nuestro amigo de hoy, de muchos años atrás, nuestro amigo Marcelino Pulimay. Presente aquí, nos estamos yéndonos a nuestro pueblo de Huataca. Nada menos, con la festividad de la Virgen. Concebida. Concebida. Y es que nuestro amigo, Orestes Gutiérrez, ha tenido la amabilidad de llevar este hermoso confundo de los clientes de Pariñacochas. No puede ser hermoso, señor Juan. Nuestro grupo, los clientes de Pariñacochas. Para el pueblo. Para el pueblo. Y me causa extraño que nos encontramos ajenos en este hermoso valle de Sequello. Y quiero brindarles este hermoso tema, clemencia para nuestro amigo Jorge Gutiérrez. Con orgullo también quiero recargar unas palabritas a aquellos muchachos cultivando el alcohol peruano, que es importante, nacional, he pedido aquí con toda y la guía que se ponga un buenito de clemencia. Los agradezco que me han concedido y aparte les voy a decir, los felicito que ustedes están cultivando el alcohol peruano. Y quiero un bueno, como lo he dicho. Y muchas felicidades de Huataca. Son los únicos. 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Quéしい! ¡Ay, Laura! ¡Que arruito! ¡Por paridacochas y porcinas! ¡Que en medio de mis bendigas! ¡E twent元es de granidad! La mariposa de las balas negras, pobre con un canto y desdiscistencia. Si hay algo en toda la noche, en medio de mi febría, se tope de la cara. La lanzada negras, pobre con un canto y desdiscistencia. Música es y danza. Regalito, brillante, marricotre, bucchio, bucchio, pero, el salo de la noche. Música 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 Música